hola qué tal amigos coleccionistas bienvenidos al canal hoy me encuentro de cacería en el que mar ubicado por mi localidad y miren qué modelos nos encontramos este precioso camaro blanco por la que va a ser exclusivo para este 6 de abril en el evento que de también nos encontramos modelos del que de anterior como por ejemplo ese chevy nova y esta preciosa dato en color blanco con azul miren este precioso mustang en color naranja con verde que también va a ser exclusivo para este 6 de abril en todos los k days y claro hay modelos que salieron anteriormente miren por ejemplo también esta delivery que fue también del evento anterior muy bonitos modelos los que están colocados en esta percha amigos miren esta grúa que ya les enseñe nosotros estamos buscando la cereza del pastel miren esta preciosa balls by game square pack muy bonito la combinación de colores morado con gris muy bonito eso ya lo conseguimos y nosotros seguimos en la cacería miren 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 qué modelo nos acabamos de encontrar esta preciosa camioneta en color gris con azul exclusiva para este 6 de abril qué preciosa está está esta chevy y claro nosotros estamos buscando la cereza del pastel que es la datsun 510 en color negra lamentablemente no encontramos por ahora la datsun 510 pero vamos a ver qué más nos podemos encontrar esta cacería aún continúa recuerden amigos suscríbete al canal dale like comenta comparte que así nos motiva para seguir subiendo contenido a esta plataforma y ahora sí te invito a ver los modelos que conseguimos empezamos hola qué tal amigos coleccionistas bienvenidos nuevamente a un vídeo más de cacería en esta ocasión nos fuimos al k-mart y nos encontramos unas preciosas piezas que de hecho también les quiero mencionar que nos encontramos los cuatro autos que van a ser para este 6 de abril en el evento del k-day les enseño pues entonces la primera pieza que es este precioso nissan skyline 2000 gtr en color blanco con el logo de la policía que sin duda este está muy similar al de carculture que sacó historias de japón miren amigos trae detallado lo que son las calaveras y para ver más detalle de una sola vez lo vamos a liberar miren esta chulada de pies amigos ahora miren esta pieza que es del regreso al futuro miren amigos esta es la segunda pieza que me encuentro la time machine muy bonito por cierto pero en esta ocasión lo vamos a liberar aquí lo podemos ver más a detalle esta hermosa pieza amigos que ésta ya está lista para el custom y claro también nos encontramos a este tesla con starman miren qué bonita pieza que nos sacó hot wheel pero para ver más a detalle lo vamos a liberar aquí está amigos miren las luces es de plástico aquí está el logo de tesla y por supuesto el starman que está guiando este precioso auto también trae las calaveras en la parte de atrás muy bien detallada esta pieza es muy bonita por cierto también lo vamos a dejar aquí para que lo chequen más a detalle continuamos con la siguiente pieza que nos encontramos y es este precioso batimobly que es la fusión de scooby-doo con batman en color verde miren qué chulada de pieza ahora también lo vamos a liberar miren amigos se ve increíble esta pieza trae los faros bien marcados trae la luz en la parte de atrás en relieve la verdad está bien hermosa esta pieza amigos les recomiendo mucho para todos los que coleccionan las piezas de batman de batimobly muy bonito amigos y continuamos con este precioso pagani guaira en color rojo miren amigos qué precioso está este auto trae sus logos en el costado negro con gris y también atraviesa unas líneas grises desde el capó cofre hacia la parte de atrás detallado también los faros muy bonita esta pieza y nos pertenece a hot wheel speed traffic continuamos entonces amigos con la siguiente pieza y es esta mazda repu miren qué bonita pieza y no es la super por cierto eh ustedes saben que esta también salió en super muy bonita y nos pertenece a la serie night burners es la 7 de 10 y como ustedes pueden ver aquí lo tenemos los cuatro modelos que van a hacer para el evento de arcade day este 6 de abril pero antes de ver más a detalle les quiero agradecer a cada uno de ustedes amigos ya somos más de 270 suscriptores muchísimas gracias por el apoyo que me están brindando empecemos pues entonces como la primer pieza que es este precioso 71 mustang funicar en color naranja que trae con flamas en color verde líneas blancas en el centro del cofre o capote ahí marca hot wheel en el costado de la puerta muy bonita pieza esta ya salió también en no me recuerdo exactamente la caja pero es en color morado o algo así no me gustó mucho la verdad pero esta si está tremenda pieza amigos muy bonito muy bonito y nos pertenece a la serie hot wheel flama y continuamos con la pieza número 2 y es esta 19 chevy silverado choice bus en color gris qué hermosa pieza que está miren trae unas líneas negras que sale desde la parte de abajo hacia la parte de arriba negro y azul el cofre o el capote es en color negro los cristales son en color azul lo único que no me gustó pero se ve bien hermosa ya que hace combinación con los rines aquí dice hot wheel acá está marcado chevrolet en relieve muy bonita pieza amigos espero lo puedan conseguir y continuamos con la pieza número 3 del evento del gay day y es esta 16 camaro ss en color blanco que lo patrocina borla miren amigos muy bonita esta pieza trae dos líneas que salen desde el cofre o capote hacia la parte de atrás aquí trae un logo que dice borla número 7 8 en el costado borla no trae marcado los faros tampoco trae marcado las calabelas pero viene a relieve sin duda una hermosa pieza para coleccionar y por último la pieza número 4 que va a ser la más buscada la más cotizada es esta 71 datsun 510 en color negro que lo patrocina momo miren amigos qué hermosa está esta tattoo en la parte del frente del capote trae escrito momo con las líneas amarillas que van desde el capote cofre hacia la parte de atrás trae también el sello de momo en el costado de la puerta aquí dice hot wheels y trae la línea que va desde la puerta hacia la parte de atrás no trae marcas de calaveras pero está a relieve de igual manera en el frente no trae los faros pero está bien marcado a relieve muy bonita pieza amigos que está sin duda se va a convertir en una de las piezas más cotizadas ahí los dejo amigos y de esta manera concluimos este vídeo de cacería espero te haya gustado recuerda suscribirte dale like comenta comparte que así nos motiva para seguir subiendo contenido larga vida al coleccionismo larga vida a las cacerías yo soy jovis y esto fue hunter and custom cards gracias y saludos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.